Los canales Luis Relator Juan Soyos Conciencia ciudadana Pueblo despierta Salud, dinero, amor, poder, cilindres Caballo de Troya, huele El canal de la reina del universo Y el canal del investigador 45 En el programa Ustedes pregunten Nosotros contestamos Los invitamos a que vean El programa de Ustedes pregunten Y nosotros contestamos Con Luis En el canal de Luis Relator O en el canal Hable tu mente a la realidad extraterrestre Hans En el canal de Hans Weiders Norberto En el canal de Conciencia ciudadana Pueblo despierta Juan Ramón Rodríguez En el canal de Salud, dinero, amor, poder sin límites Santi Prado En el canal de Caballo de Troya, huele Violeta En el canal de la reina del universo Y Roger Quintal En el canal del investigador 45 Véalos Cada semana en sus respectivos canales En el programa de Ustedes pregunten Nosotros contestamos Los esperamos Cada semana Estamos en el programa de Ustedes de Comunidades En el programa de Ustedes circles Todas Todaty War